Una vez más, una amiga mía, despechada, uy, pero qué raro, con un chico que no la valora, o será ella la que no se valora a sí misma? Marica chiquillo, yo bien pregué toda semana, mira, yo nunca había vivido una relación tan intensa con nadie, tú sabes, hice un bien desprendida ahí, pero este man, yo casi prácticamente vivimos juntos, le andré las puertas de mi casa, y él entró, y ahora está todo posesivo, y yo le dije que terminábamos, pero ahora no quiere, y ahora se va, ese tipo está loco, ese tipo es capaz de lo que sea, Dios mío, yo tengo que encontrarme debajo de las piedras, no sé para dónde irme, es para hacer nevada, o me voy para un valle, o no sé para dónde, carajo, pero yo me tengo que desaparecer de este mundo, ese tipo me va a encontrar. Ojo, no me estoy burlando, el tema es muy serio, me pregunto, ¿cuál es esa adicción al maltrato? ¿Por qué nos gusta que nos maltraten? Porque buscamos gente que nos maltrate, y repetimos, y repetimos, y repetimos el ciclo. Ay, sí, dame duro, dame duro, dame duro, sí. Y esta canción se llama Cristina, se la hice con todo el amor del mundo, porque es una de las chicas que más adoro en el mundo, pero tiene que aprender una lección, Cristina rompe la rutina, como yo, que me acabo de levantar y son las doce del mediodía. Cristina No sé cómo decirte, no sé cómo insistirte, que es extraño, que insistas en hacerte más daño, en cambio de tratar de alejarlo, yo sé lo que estás necesitando, Cristina. Cristina Rompe, 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 rompe la rutina, rompe, 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 Cristina, es más fuerte de lo que imagina, Cristina. No sé si me entendiste, no sé si repetirte, que es extraño, que es extraño, que persigas lo que te hace daño, que te empeñes tanto en alcanzarlo, no sé lo que estás necesitando. Cristina Cristina Rompe, 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 rompe la rutina, rompe, 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 Cristina, es más fuerte de lo que imagina, Cristina. Cristina Ella quiere mucho la vida, solo que a veces se le olvida, volver a sentir la fuerza que hay en su interior, Volver a sentir la voz que habla en su corazón, Cristina, rompe, rompe, rompe la rutina, rompe, 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 Cristina, es más fuerte de lo que imagina, Cristina, Cristina. Cristina Rompe, 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 rompe la rutina, rompe, 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 Cristina, es más fuerte de lo que imagina, Cristina.